...el Centro Internacional de Innovación Deportiva... ...en el medio natural El Anillo... ...se emplaza junto al embalse de Gabriel y Galán. El edificio, con más de 5.000 metros cuadrados... ...ha recibido varias menciones en premios de arquitectura. Un enclave privilegiado para la práctica... ...de varias disciplinas deportivas en el medio natural... ...en Hijo de Granadilla. Gracias por ver el video.